Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Repórteres Y entre la orden La mejor reporte La mejor reporte Super Channel 12 Desec Music Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Para mi Para mi Todos los nigropetenses El apoyo será siempre Lo que pasa diariamente Lo que sea Siempre, siempre Ando reportando Transmisiones en vivo Hasta allá en el río Bravo Volcaduras y accidentes Lo que pasa en todos lados Información de su amigo El reportero urbano El valor cortado Aquí estoy para dar la mano Con ropa y con muletas Y el apoyo al mexicano Lo que tengo yo Lo brindo de corazón Para mis paisanos Lo que pida a mí A la orden El apoyo Les brindamos Que bajara bandera Humilde y real Hasta el día En que me muera Ayudando y reportando Siempre nuestra frontera El reportero urbano A la orden Para lo que sea Aunque bajar bandera Humilde y real Hasta el día En que me muera Ayudando y reportando Siempre nuestra frontera El reportero urbano A la orden Pa' lo que sea Super Channel 12 Super Channel 12 Señoras y señores El día de hoy Es viernes Es viernes Gracias a Dios es viernes Pero aparte de que hoy es viernes Señoras y señores Ya tienen lista la música ahí Juanito Está en su carpeta de una vez te digo El día de hoy es viernes Y aparte de ser viernes Que se celebra el día de hoy Muchachos El día internacional De la cerveza Bravo Disculpame Lalo tu tomas Pues no Jajajajajaj ¿Cuál es la que te gusta más Lalo? La 12 Hijo de su Te gustan fuertes Te gusta fuerte El día internacional De la cerveza ¿Tú tomas Karen? Claro que no Que bueno Karen Así sigue Si sigue sin tomar Una gota de cerveza Por favor Usted ¿Cuál es la que le gusta más? ¿Cuál es la que le gusta más? Y aquí tenemos El himno El himno De la cerveza Adelante producción Adelante producción Me quiero Y aquí lo celebramos Eh Gracias. 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 Así que si usted, y si es su gusto, lo comparto. Dice, a mí me gusta, a mí me gusta la huevito de toro. De parte de Chavita, Don Fidencio Rivas, el Pachuco Rivas, en una elección, esa está, aparte de que está barata, el huevito de toro. Me han contado, es que también de repente ahí en la mercadotecnia nos gusta combinar precios. Aparte que está baratona, la huevito de toro, está sabrosa, bien fría, aclarando, porque caliente sabe, pero fea. Saludos, gracias familia. Y sí, 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 hoy por ser el día internacional, vamos a tomar en serio las cosas, y vamos a tomar en serio las cosas y a brindar por ellas. ¡Ándale! ¡Qué buena! ¡Ándale! Díganme, ya vi el mensajito, permíteme tantito a Francisco. Ya vi el mensajito, Francisco. Ya vi el servicio social que me estás reportando. Aguántame tantito, ahorita lo ponemos. Espérame. Chavita, buen día. Oye, en la tienda de las 2X, allá en la 28 de junio, trabaja una persona de nombre, me dicen el nombre de una dama, pero qué genio, parece que le van a pedir fiado. Tuve que hablar con el jefe de la tienda de las X, de nombre Javier Díaz, saludos y gracias. Sí, es que sí, es que en todos lados, mano, en todos lados hay caras largas. Yo siempre, yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho en los más de 17 años que yo tengo al frente de este programa, al aire a través del reportero urbano, jamás, jamás me han visto con cara larga. Así me estoy llevando la, ¿sí? Siempre hay que ponerle buena cara al público, el público merece el respeto, ¿sí? El público merece el respeto, así me vaya mal donde, donde venga, aquí hay que ponerle buena cara, porque usted no tiene culpa de que uno trae arrastrando problemas o X o Y, no, 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 no. Así también aplica para las tiendas de conveniencia de las 2X, ¿sí? Si usted va con cara larga, con cara de perro, como dicen por ahí, ¿no? Con cara de perro, mejor ni vaya, atienda al cliente, que el cliente es el que te paga. Y aplica para todas las áreas, aplica para todas las áreas, para la función pública también aplica. Porque hay funcionarios públicos que traen una cara de perro que no pueden con ellas, ¿sí? Sí, 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 ¿saben cuál es la función pública? Se te paga y se te paga muy bien por ejercer esa función pública, pues mínimo, si no le vas a resolver, mínimo, atiéndelos bien. Ah, no, güey. A ver, bueno. Ah, ya, ya, ya colgó, ya colgó. Chavita, yo también te invito para un culto el domingo, una iglesia cristiana, bienvenido sea, bienvenido sea, claro que sí, estamos abiertos a todas las opciones, no hay ninguna que le digamos que no. Hace algunos días hablábamos de un grupo cristiano que traen el ministerio carcelario, que invitan a la gente o van a las cárceles a hablar de la palabra de Dios y aquí lo destacamos y lo aplaudimos y todo, de todo da la viña del Señor, mi amigo, de todo. No porque ahorita esté hablando de que es el Día Internacional de la Cerveza, no quiere decir, ay, es que incitas al vicio y que esto y que lo... No, 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 no. Hace días hablamos de la iglesia cristiana, de la palabra, de la... ¿Cómo se le llama a este? De la misión carcelaria o ese asunto que tiene que ver con la palabra de Dios. Hace poquito no terminamos de hablar apenas del tema de la sucesión, el tema del nuevo obispo que llegó a... Y lo pasamos también, no pasa nada. Estamos hablando del Día Internacional de la Cerveza. Mañana podemos hablar... Es un abanico, un abanico de temas que compartimos con ustedes a esta hora de la tarde. Que no pasa nada, raza, tranquilos. Take it easy, ¿sí? Abra sus brazos fuertes a la vida, no deje nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Parece frase, pero es canción. Buenos días, chavita. Oye, ya me están marcando acá. Tranquilos, raza. Dice, ¿no sabes si van a dar las becas de la presencia? Sí, sí las van a dar. De hecho, ahí hay tema, ¿no, Juanito? Que más adelante se lo vamos a compartir con Jessica Castellanos. Si la memoria no me falla. Con Jessica Castellanos. En lo que yo atiendo esta llamada... ¿Entiendo esta llamada? Porque siempre les he dicho, no me marquen, no me marquen, pero la gente no me entiende. Y me marcan, y me marcan al teléfono del estudio o a mi teléfono personal. Estamos al aire. Me puede marcar al teléfono del estudio, 878-7822-815. ¿Ok? Vamos con Karen Casas, que nos tiene todo a detalle. Esperemos que haga mucho calor, Karen, para que se antoje realmente festejar este día internacional. Y si no, como venga, lo festejamos. Adelante, Karen. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 12 con 13 minutos. Y sea bienvenido a su programa favorito, El Reporter Urbano. Ya nos encontramos en altas temperaturas, 33 grados Celsius, alrededor de los 93 grados Fahrenheit. Porque iniciamos agosto y también arrancamos con el fin de semana y se pronostican altas temperaturas también mayores de los 40 grados Celsius para que tome sus debidas precauciones con estas altas temperaturas. Y así damos inicio a la primera actualización del pronóstico del tiempo informándole que el día de hoy tendremos un cielo completamente soleado y como le mencionaba al principio, altas temperaturas. 38 grados Celsius como máxima, con una sensación térmica de los 40 grados Celsius, con ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora. Y para la noche con un cielo despejado, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados Celsius y las ráfagas de viento con un ligero ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? También continuamos con estas altas temperaturas para el fin de semana. Por si usted tiene planes o los quiere empezar a realizar, tenga en cuenta que tendremos altas temperaturas con un cielo completamente soleado porque desaparecen las probabilidades de lluvia por lo pronto en esta semana. El día sábado, como le mencionaba, 39 grados Celsius como máxima, 40 grados también y como mínima se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados. Las ráfagas de viento aún ligeras para este fin de semana hasta los 10 kilómetros por hora. Y para el día domingo similar, las temperaturas 39 grados Celsius como máxima, 26 como mínima y las ráfagas de viento aún se mantienen bastante ligeras, como le mencionaba, este fin de semana 10 kilómetros por hora. Arrancamos con el inicio de semana, también altas temperaturas, 39 grados Celsius como máxima, 26 como mínima y las ráfagas de viento en este inicio de semana con un ligero ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. Igualmente el día martes, una temperatura similar, 39 grados Celsius como máxima. Se espera que la temperatura mínima del día martes sea de los 27 grados Celsius y las ráfagas de viento también ligeras en este inicio hasta los 10 kilómetros por hora. El día miércoles, mitad de semana, se espera que tengamos la temperatura más alta, 40 grados Celsius como máxima, 27 marcando en el termómetro y las ráfagas de viento aún ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, el día de hoy, durante los siguientes días de la semana, tome sus debidas precauciones con estas altas temperaturas, porque como le mencionaba, inicia agosto y se espera que lleguemos a temperaturas sobrepasando los 40 grados Celsius. Es por eso que yo le recuerdo la importancia del uso del bloque abro solar y su reaplicación, muy importante cargar con él porque la reaplicación es cada dos horas. También la constante hidratación no estaría de más cargar con su agua y también con un paraguas por estos fuertes soles. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? También estas altas temperaturas están en la región norte, en la ciudad de Acuña, con un cielo completamente soleado, 39 grados Celsius como máxima y como mínima 27 grados. Jiménez con la temperatura más alta, 40 grados Celsius como máxima, 26 como mínima, todo esto con un cielo completamente soleado. Y es exactamente lo mismo para cinco manantiales y sabinas, una temperatura máxima a los 38 grados Celsius y se espera que las temperaturas esta noche desciendan hasta los 25 grados. En el sur central de Texas, si usted tiene pensado ir en este fin de semana, viernes, se espera que la temperatura máxima de San Antonio sea de los 99 grados Fahrenheit, que las temperaturas desciendan hasta los 78 grados, todo esto con un cielo completamente soleado. Exactamente lo mismo para Ubalde las temperaturas en ascenso, 100 grados Fahrenheit como máxima, 75 como mínima, y en Carrizo Spring las temperaturas en ascenso nuevamente, 102 grados Fahrenheit como máxima, un cielo completamente soleado y se espera que la temperatura mínima sea de los 78 grados. Cabe mencionar que también tenemos un alto porcentaje de humedad, de un 60%, todo esto haciendo que tengamos un clima bastante bochornoso en este fin de semana. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio y no se despegue, quédese aquí en El Reportero Urbano porque también nos vamos a ver más adelante con la sección de Leyendo Comentarios de Facebook. Bonito día. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Vámonos hasta el puerto del futuro que nos tiene información de última hora, Sergio David Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Chavita, muy, muy buenos días. Pues sí, así es, te traigo toda la información policiaca que acontece acá en Ciudad Acuña, Coahuila. Y sí, bueno, pues el día de ayer por la noche, pues una pelea en la Liga Femenil de Fútbol en la categoría libre. El equipo de España dio el primer golpe. Para posterior a eso, bueno, pues, perdió su partido. Al realizarse una pelea, el árbitro rápidamente intervino, al igual que jugadoras e internacionales. volvió, pues, aquí en la localidad, pues se ha volvido crítico ante estas situaciones como lo es las peleas y las riñas que son frecuentes ante, bueno, pues estos equipos que juegan fútbol aquí en la localidad de Ciudad Acuña. Pues no fue tanto la pelea para que, bueno, pues estas mujeres, ya el árbitro terminara con el partido y así ningún equipo se fue sin puntos. Esta es la información que te tengo hasta el momento aquí en Ciudad Acuña. Pues habrá que esperar el pronunciamiento de fomento deportivo del municipio de Ciudad Acuña para ver qué deciden y que sobre todo se siente un precedente, Sergio, para evitar que más riñas como estas se vean en los campos deportivos que al final del día es para jugar este bonito deporte y no que conviertan las unidades deportivas en un ring, ojalá, y aparte de la sanción de la liga, que también levante la mano fomento deportivo municipal para ver qué acciones tomar con este tipo de enfrentamientos. Exactamente, más que nada para que, bueno, pues así se les llame la atención y, bueno, pues el municipio exactamente tome cartas en el asunto ya que ellos mismos, bueno, pues realizan estos tipos de torneos para que, bueno, pues las personas y los jóvenes salgan de las drogas también nada más que nada y no nomás porque se pelean o van a quitar las ligas, no. Deben de hacer y llamarles la atención a todos los jugadores y a todas las jugadoras que, bueno, recuerden que el fútbol es limpio. Eso. Así que, bueno, pues esta es toda la información vamos a estar pendiente de lo que sigue aconteciendo acá en Ciudad Coña, Coahuila y recuerde que no descansamos hasta que usted esté bien informado. Gracias, Sergio. David Rodríguez y desde esta parte de Coahuila que es Piedras Negras la mejor frontera sin duda te mando a decir ¡Salud, Sergio! Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza y bueno, pues igualmente ¡Salud! ¡Al que no tomamos, eh! ¡Eso! ¡Salud! Gracias, gracias. Dice ¡Qué sabrosa la cerveza que se sube a la cabeza! ¡Anda Chava! ¡Sube y sirve otro vaso de cerveza! ¡Otro vaso de cerveza que se sube a la cabeza! ¡Anda Chava! ¡Sube y sirve otro vaso de cerveza! Nos manda esto Don Chepo de León. ¡Gracias, Don Chepo! Muy amable de su parte. ¿Vamos a ir al corte? ¿No tenemos hoy? ¿No tenemos al rey? Bueno, vámonos a un corte comercial y volvemos. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro te matan las neuronas y son muy adictivos yo sé lo que te digo pues he sido testigo piensa más en tu gente que tu vida y tus amigos escucha lo que te digo pues es verdad el negocio de la droga es algo que termina mal escucha bien hermano porque esto te hace daño el negocio de la droga es algo que termina mal esto siempre acaba mal acaba mal esto siempre acaba mal si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 fortalecer la identidad y derechos de los pueblos indígenas preservar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas y afromexicanas asegurar una educación inclusiva y de calidad promover la eficiencia en el uso de recursos públicos fomentar la confianza ciudadana en la 64ta y 65ta legislaturas senadoras y senadores aprobaron 42 leyes de nueva creación senado de la república forma parte de la universidad de durango campus piedras negras trabajar y estudiar si es posible últimos lugares no pierdas la oportunidad de tramitar tu ficha iniciamos clases en agosto del 2024 pregunta por la carrera de tu interés en modalidad nocturna visita nuestra página de facebook UA de piedras negras siempre grandes siempre lobos en cimas a diario trabajamos para ti porque tengas agua de calidad a diario limpia y pura y pueda llegar hasta tu hogar 073 es el número a marcar para fugas o un reporte que tú quieres realizar en cimas a diario trabajamos para ti vamos juntos por el agua cimas si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de ronda si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera buenas, ¿cuánto le ponemos? de la roja claro que sí ¿quiere que le cheque las llantas? sí, por favor agarra carretera Armando ¿para dónde va, don? Armando aquí, nomás se llende Armando apúrrele ya va a estar de la escuela ya quiero ser grande la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza vamos con el tipo de cambio a la compra en 17.50 y a la venta 18 pesos con 50 centavos los puentes internacionales si usted va a viajar trae planes de irse a Texas por Piedras Negras le informamos que el puente internacional número uno lleno puente dos Juanito puente internacional número dos a esta hora de la tarde señoras y señores también presenta bastantito tráfico el puente internacional número dos camarados veamos que tenemos para usted a esta hora de la tarde dice por acá no pues háblale háblale dice chavita buenas tardes siempre chavita contesta es que mero a ver ahí le va si usted me quiere marcar si usted me quiere marcar hágalo por favor al teléfono del estudio racita 878 78 22 815 ok 878 78 22 815 el teléfono de aquí del estudio si usted me quiere marcar no me marque porque mi chavita contesta no me marque al teléfono de aquí del centro de mensajes vamos con caricas farmacias del pueblo en piedras negras con sus tres sucursales presenta hola ya son las 12 con 28 minutos y si creyó que hay hoy la invitación aquí está su invitación le hago la invitación a que nos siga nuestra página de facebook programa super channel 12 usted no se capa no se escapa o nos sigue o no nos sigue y claramente yo prefiero que nos siga y nos deje algún comentario como todas estas personitas que ya nos están dejando algún comentario porque es viernes arrancamos con el fin de semana y también con nuevo mes altas temperaturas y es que usted dejó algunos comentarios porque hoy exactamente también es el día internacional de la cerveza entonces nos puede contar si tiene algunos planes va a salir con su familia va a salir con los amigos va a salir solo va a ir a festejar el día de la cerveza el día de hoy o sabes que Karen es que yo no tomo pero déjenos algún comentario y aquí lo vamos a estar leyendo más o menos a las 12.50 así que ya lo saben programa super channel 12 y tenemos una segunda página que es super channel 12 en donde solamente se puede mantener informado y actualizado todo el tiempo también para eso está nuestra página web www.superchannel12.com centro de mensajes vía whatsapp pero no nos marque porque ya se enojó chavita márquenos mejor al número de cabina pero el de vía whatsapp es 878-122-2222 en donde también nos puede pedir algún saludo puede hacer algún reporte lo que usted quiera y aquí lo vamos a estar leyendo también como nuestra página de facebook y en el centro de mensajes vía whatsapp así que ya lo sabe tiene nuestras redes sociales la página web y el centro de mensajes nos vemos más al ratito en la sección de leyendo comentarios de facebook y bueno vamos con algunos mensajitos vamos con algunos mensajitos dice por acá chavita los mensajes cuáles mensajes buenas tardes siempre si dan las becas escolar tenemos las becas muchachos no hay pues márcale no que toque yo márcale sí órale ahorita me avisas ahorita me avisas por favor buenas tardes chavita te estamos viendo desde nava coahuila en la colonia del valle en la colonia del valle del municipio de nava coahuila vámonos de una vez hasta la colonia del valle chavita por lo de la información de las becas es el número a ver qué día se lleva su camisa del gorila no es gorila es chango es un chango pero no no buenas tardes chavita me puedes mandar un saludo a Ezequiel el bo esponja como andas bo esponja platícame brother como quedaste después del accidente bo esponja las damas las damas allá en la plaza de la villa te extrañan bo esponja no tienen con quien bailar no tienen con quien bailar bo esponja te mandamos saludos igualmente dice a mí me gusta a mí me gusta batear las birongas saludos gracias me gusta batear las birongas dice Raúl Cervantes batear o sea sin gas sin gas o como Raúl como es batear disculpa mi ignorancia pero como es unas pichar y otras batear pero que como que de gratis chavita el número de la perrera que me mandaron no contesta no tendrá otro número para hablar salud desde el cenizo que necesitas que necesitas platícame vía whatsapp yo se lo mando directamente a Mackenzie buen día tiene información de las becas escolares de la presidencia ya tenemos la llamada te estás viendo lento te estás viendo lento como que te está faltando algo acaso te falta una cerveza si bueno por favor por favor porque aquí vamos con más mensajitos listo vamos con la información muchachos vamos con información de lo que se da en las calles y en las colonias de piedras negras fíjese que el día de hoy el día de hoy fuimos precisamente a hubo un operativo un operativo mi chavita ya está el operativo de placas no todavía no aunque se señalaba por recaudación de rentas que muy pronto que era mañana o que era pasado pero la gente está en la expectativa y nada más ve cualquier movimiento de patrullas parando carros y ya dicen ya hay operativo de placas no hoy me informaron de la prolongación perez treviño que había un operativo de placas cuando llegué no estaba Fernanda Montesinos Meneses estaba este Fernando López estaba este quien más de los oficiales que estaban ahí había varios conocidos pero no era operativo de placas era operativo radar ¿qué quiere decir esto? midiendo la velocidad con la que se trasladan algunos vehículos en principales vialidades de piedras negras a quienes excedían la velocidad multa ándele por andar de toretos y sobre todo en esta zona que es una de las curvas peligrosas de prolongación perez treviño atrás del seguro social fue el operativo radar no fue tema de placas había un vehículo de la seguridad pública metros antes de este punto donde tenía la pistola de radar ahí medían la velocidad y quien excedía la velocidad inmediatamente por radio ahí va el Chevrolet Onyx color guindo deténgalo porque va a exceso de velocidad y va ándele hasta los de la moto mano ese fue el operativo radar que organizó el día de hoy tránsito y vialidad en aquella zona del municipio de piedras negras mire vamos a hay una nota con doña Margarita Pérez Hernández Juanito Margarita Pérez Hernández ella pide al departamento de ecología e imagen urbana atender la limpieza es que hay muchos puntos que se tienen que atender pero bueno la limpieza de la calle Durango la Durango es la que viene de acá de Pérez Treviño ahí por donde está Plaza Innova esa es la Durango que te mete directamente hacia la Colonia Vista Hermosa hacia la Colonia Vista Hermosa ese tramo de áreas de banqueta está muy sucio hay mucha maleza por lo que requieren limpieza en esa zona pues es que a veces ahí se caen árboles y ahí duran mucho las ramas tengo que bajarme de la banqueta mire como ve se tiran bolsos de basura y cuanto mugrero o sea le hace falta mantenimiento a esta calle si mire como está de hierba y este pues si no ponen no ponen atención yo ya les había dicho de ese árbol porque muy seguido se caen las ramas y ahí las dejan aunque es una hágase para acá por favor nos comentaban una vialidad muy transitada sobre todo porque le da entrada a la Colonia Vista Hermosa si así es que se requeriría aquí que hicieran pues se requiere que pongan más atención aquí porque pues para que recojan limpio pues porque miren nomás si hay mucha mucha hierba y a veces tiran la otra vez hace mucho bueno el año pasado tiraba un perro grandote aquí por aquí y este y yo mire yo salgo con mi cubrebocas ¿verdad? ya tiene que ahorita me lo quite pero este si está muy sucio no hace caso ahorita porque es de día pero de noche también es un poco más de riesgo ¿no? pues yo creo que sí porque yo en la noche no transito por aquí a pie no porque yo mis caminatas son en la mañana pues ahí está señores y señores el tema de la limpieza de esta zona de vialidad ¿sí? que hay muchos puntos donde nos demanda la ciudadanía la mano del funcionario público en este caso de Dorotea González directora del departamento de ecología e imagen urbana ¿ok? ahí está lo que nos comparten este asunto allá precisamente en la en bueno pues es viene siendo la colindancia entre esfuerzo nacional y la colonia Vistahermosa por aquí al rumbo siguiendo vamos con más información muchachos mire hoy nos hicieron el llamado ya que hay en en este en la colonia de compositores mexicanos en la colonia de compositores mexicanos nos hacen el llamado porque una vivienda está padeciendo que no tienen agua el motivo que señalan ellos que no tienen agua es que hay una fuga una fuga subterránea si el cual está provocando que el agua se vaya directamente a la red de drenaje por lo que piden urgentemente a la gente del sistema municipal de aguas y saneamiento que pudieran atender este este reporte que vemos ahí mire esa es la fuga de agua que está directamente al registro ahí como lo podemos apreciar en la imagen hay una fuga en ese sector en esa calle que los vecinos de la compositores mexicanos adelante ahí para la gente de Cimas la gente de Cimas que nos eche la mano con este asunto de la compositores de la compositores mexicanos es la calle Consuelito Velasquez número 208 para que le apunte ahí la gente de Cimas Consuelito Velasquez 208 en la compositores mexicanos donde tienen este problema ok ojalá y ya lo tengan dentro de la agenda de atender en las calles y en las colonias de Piedras Negras este reporte que me comparten los vecinos de aquel sector pues ya prácticamente es la delegación de Cristiano Carranza pero siguen pagando siguen pagando este el recibo acá en en el municipio de Piedras Negras ok ok mira le voy a poner dile dile a Fajardo que le voy a poner like a este comentario me lo ha mandado una dos tres cuatro cinco veces el mismo comentario Francisco me ha mandado este Whatsapp cinco veces el mismo comentario de un servicio social antes de ir con Moncho por favor pasamos este servicio social por favor para que si por favor para que el dueño pueda recuperar su documento a ver si es una credencial de lector es una credencial de lector que Francisco me ha mandado cinco veces con la insistencia de que lo pase al aire que no se me vaya a olvidar que pase al aire este este servicio social si ya estamos listos orale adelante dice por acá buenas tardes quisiera reportar que me encontré una cartera en la macroplaza con muchas tarjetas si y trae esta credencial de lector a nombre de David Daniel Pérez Rentería David Daniel Pérez Rentería se encontraron tu cartera con documentos ahí en la macroplaza nos platica aquí en el centro de mensajes Francisco a ver David o familiares de David Daniel avísenle el número es 878 111 0712 111 0712 es el número de esta persona gracias muchachos vamos con Ramón vamos con don Ramón Ramón Pérez desde la vecina ciudad de Golpar Ramón ¿qué tal del Salvador? ¿cómo estamos? muy buenas tardes muy buenas tardes a toda la gente que nos ve en el reportero urbano a través de Super Channel 2 y a aquellos que nos escuchan a través de la Santa 96.7 se encuentran en estos momentos prácticamente en lo que es el complejo deportivo de Paxiwi de la ciudad de Eagle Pass el complejo deportivo Paxiwi que estará siendo pues la casa de lo que es esta serie mundial de Bateswood de menores de 14 años que se estará llevando ya durante unos días más el día 8 se estará iniciando este torneo donde vienen pues vienen equipos menores de 14 años prácticamente de gran parte de la Unión Americana incluso hay algún equipo por ahí del representante de Canadá y un equipo representante de México entonces van a estar participando el día 8 ya está listo precisamente el calendario que va a estarse manejando para esta serie mundial acá precisamente te voy a enseñar donde va a ser este ahí podemos ver lo que son los terrenos o lo que es este complejo deportivo allá prácticamente enfrente exactamente podemos ver donde está ya preparado este campo este campo de béisbol para albergar esta serie mundial el día 8 inicia vienen equipos de gran parte de Estados Unidos y ahí vemos precisamente en pantalla lo que es este calendario iniciando el día 8 con la llegada luego ahí tienen unas acciones también en estos días y luego el día 10 empezamos con el partido entre Torres California y Chile Florida luego el mismo día empezamos con este equipo de Arizona Philadelphia y Oregon ahí precisamente podemos ver bienes representativos de México representativos de Aruba de Australia incluso así es de que va a estar bastante interesante esta serie mundial empieza el día 8 ahí podemos ver que el día 12 prácticamente está terminando lo que es la primera fase luego llega lo que es la fase de eliminación y unos dos días más estará realizándose desde el 13 al 16 se estarán llevando los partidos de eliminación para llegar precisamente a lo que es la final de esta serie mundial bastantes equipos que podemos ver por ahí y pues bueno es algo interesante remarcar que va a suceder en la ciudad de Igual Paz en unos cuantos días ya pues vaya calendario que tienen sobre este deporte allá en la vecina ciudad de Igual Paz enhorabuena y que se diviertan las categorías y que gane el mejor mi estimadísimo Moncho así es así es que gane el mejor y pues bueno a quienes puedan darse darse la vuelta y quieran venir a disfrutar de estos de estos enfrentamientos pues aquí aquí está precisamente en lo que es el complejo deportivo de la ciudad de Igual Paz Paz y Wines gracias Román chava chava saludos el rey del préstamo en piedras negras Luis Leopoldo Rivas 878-105-3025 no me ha mandado todavía no me ha mandado la promoción de agosto pero vamos a esperar todavía estamos apenas a día 2 si apenas si como le comentaba apenas estamos a día 2 de agosto esperamos sorpresas siempre consintiendo a los pensionados y jubilados Luis Leopoldo Rivas el rey del préstamo esperemos que promoción nos tiene para el mes de agosto ya ve que en julio se discutió en junio también esperemos y en agosto que nos tiene para los jubilados y pensionados del IMSS del Issste de CFE el rey del préstamo Luis Leopoldo Rivas mientras tanto márquele 878-105-3025 corte y volvemos en autos del norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge y Pijote aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11 Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el centro histórico de Piedras Negras te esperamos en Calle 11 Calle 11 somos todos bien estamos de regreso ya en la recta final dice por acá el centro de mensaje Chava ¿qué pasó en Motores Fasco? ah lo que pasa es que hubo ahí un conflicto de pareja un conflicto de pareja que terminó mal intervino este guardias de seguridad privada de la misma empresa y también seguridad pública municipal en ese conflicto que sucedió anoche precisamente oye tenemos información de CIMAS ¿eh? muchachos ¿mande? ahí se la pasé ¿cómo se llama? ¿fajardo? ahí se la pasé sobre el cierre de vialidad por rehabilitación de redes de drenaje para que la gente sepa para que la gente sepa sepa y sepa sobre este tema ok antes de ir con Karen Casas ¿qué le parece si vamos con la información del sistema municipal de aguas y saneamiento de CIMAS a esta hora de la tarde ahí le va cierre de vialidad el próximo lunes 5 de agosto con tiempo para que no diga es que no sabía es que no me dijeron es que no me informaron esta imagen la va a ver en todos los espacios de noticias plataformas digitales de Grupo Zócalo para que usted cheque muy bien ahí el cierre de vialidad por rehabilitación de la red de drenaje a partir del día lunes 5 de agosto que es este próximo lunes a las 8 de la mañana cierre de vialidad por rehabilitación de la red de drenaje sobre heroico colegio militar cruce con calle Monterrey vialidad cerrada la que usted ve en rojo ¿sí? desde la calle Veracruz hasta la calle México ahí está hazle un zoom Juanito un zoom a este punto céntrico del cierre de vialidades ahí está donde es el ángulo más grande que es la calle Monterrey lo demás es precisamente esta vialidad heroico colegio militar va a estar cerrado en este tramo Veracruz Monterrey y México ahí está este tramo va a estar cerrado el próximo lunes por rehabilitación en el tema de la red de drenaje avisados todos para que usted no se vaya a sorprender y mejor agarre vías alternas como la calle Oliver o como la calle prolongación Jiménez ok avisado está usted farmacias del pueblo en piedras negras con sus tres sucursales presenta hola ya son las 12 con 50 minutos y ya nos encontramos lamentablemente en la parte final del reportero urbano ya nos vamos es viernes y la había dicho al principio que nos comentara que planes tiene para este fin de semana va a celebrar el día de la cerveza vas a celebrarlo tú chavita vas a celebrar el día de la cerveza mínimo una porque este día no se puede dejar pasar desapercibido mínimo verdad mínimo una mínimo una porque acuérdese que es viernes no más unos a lo mejor trabajan el día de mañana chavita trabaja mañana una no es ninguna ándale una dos es la mitad de una ok tres es una ya le va agregando cuatro es esa avaricia ya señor ya ya pero por lo menos una le damos permiso aquí al reportero urbano que se tome una para que celebre nada más una órale ok el primer comentario que tenemos por aquí es de braulio mateo que dice hola chava salúdame a te y alex hernández que hoy cumpleaños cada día más hermosa mi bebé 14 añitos la princesa de la casa muchísimas felicidades y muchos saludos a la princesa de la casa que se la pase súper bien en su día y le mandamos muchos saluditos y bendiciones desde aquí en el reportero urbano Miriam Gutiérrez dice hola chavita el reportero urbano y Karen que tengan un buen día saludos y como todos los días nunca me los pierdo muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros te mandamos muchos saludos y muchas bendiciones para ti Miriam bonito día este FA Martínez nos manda saludos Arturo Espinosa dice saludos chavita y a Karen mi tocayo también le gustan los huevitos de toro ay salúdamelo gracias muchísimos saludos que te gustan los huevitos de toro chavita si bueno no así que digas que bruto pero pues más o menos no le hago el feo si te los comes de que si si comes si te dicen mira aquí está tu desayuno no es que esos no se comen Karen como que no no está diciendo que le gusta comer huevitos ay perdóname lo leí mal no se comen Karen entendí que le gustaba comer huevito de toro te lo juro que lo leí te lo juro que yo leí voy a ver la repetición porque yo escuché leí que le gusta comer huevito de toro perdóname Arturo perdóname Arturo te leí mal ay Arturo no tú no comes de eso perdóname no es que eso no se come Karen no o sea yo lo sé pero yo leí que le gustaba comer huevito de toro por eso digo perdóname Arturo para que sepas Karen híjole discúlpenme no Arturo para que sepas Karen es que el huevito de toro es un barrilito si es que yo sé es una cerveza Karen si yo sé pero yo dije yo leí que le gustaba comer huevito de toro por eso dije perdóname Arturo que dije que le gustaba si perdóname Arturo no 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 o sea yo sé lo que es pero que vergüenza con Arturo perdóname Arturo yo sé que no te gusta comer eso yo sé ya 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 con todo el público no nada más con Arturo no solamente con Arturo porque le dije que come cosas que no Enrique dice celebrarlo tomando un exceso eh pero recuerden que con responsabilidad claro no porque luego no queremos ahí accidentes F.A. Martínez este pasen las imágenes de Chava que he hecho muchos goles Luis Fer dice Don Chava Don Chava eh Maribel Moreno dice un saludo a mi esposo Sague que hoy cumple años que Karen le mandó un beso a Ángel que dice que hoy se fue como la flor del canal muchísimas gracias eh y que Chavita se acuerde de su amigo Sague muchísimos saludos y que se la pase también excelente en su día que lo celebra aparte que es el día de la cerveza que se tome no coman huevitos de toro jajaja y que se la pase súper bien en su día le mandamos muchos saludos y muchas bendiciones claro que sí a Sague y también le mando un beso a Ángel se me pasó y Ramón Covarrubis dice Karen mándale una felicitación otra persona cumpleaños Ángeles Flores que se la pase súper bien en su día y dice que mándale un saludito a tu compañero Modesto Méndez muchísimos saludos a Modesto Méndez Josué López dice queremos ver bailar a la chica azteca mira estos comentarios ándale queremos ver bailar a la chica azteca ¿qué está pasando? es princesa azteca hay niveles sí por favor ya chica azteca me bajaron hasta aquí y luego con el comentario de los huevitos de toro quise quedar mal Arturo que vea más abajo Arturo me siento bien apenada contigo perdona por leerte mal es que tengo dislexia Samuel Jiménez dice saludos para Chavita y Karen las chavas otra vez ahora chava ya me quiero ir a Chavita chava azteca García también nos manda saludos Miriam Montalvo saludos hasta Santiago Navolón saludos Barlio Mateo dice saludos desde Chicago que aquí te vemos y saludos para Daniel aquí allá en Piedras Negras muchísimos saludos hasta allá Chicago oye que padre mandanos algo por lo menos García García también dice que nos cuenta que le toca jugar fútbol Felipe Arturo dice saludos a mi buen Chavita Dios te bendiga siempre muchísimas gracias también muchos saludos y muchas bendiciones para ti García García y Felipe Arturo Hugo Rocha Treviño dice saludos a Chavita que vio su programa día a día y al igual a la queridísima Karen muy bella muchísimas gracias que bonito comentario que tengas muy bonito fin de semana dice Felipe Arturo nuevamente saludos para Karen con mucho respeto que se merece Dios bendiga a toda tu familia muchísimas gracias que bonito comentario también igualmente muchísimos saludos y bendiciones a tu familia dice Ramón Cabarrubis nuevamente a la felicitación ya felicitamos a Ángeles Flores que tenga muy bonito cumpleaños Omar Alejandro dice buenas tardes vecina una pregunta le regaló el admirador que tiene flores ayer que fue el día de la novia no no recibí flores ayer que fue el día de la novia pero gracias por tu pregunta Omar que tengas muy bonito día vecino Claudia Santana dice buenas tardes Karen me pueden mandar saludos al señor Santiago Montoya y a la señora Felicina Hernández que hoy están cumpliendo 60 años de casados felicidades oye que lo disfruten aparte de día de la cerveza que se la pasen súper bonito y que duren muchísimos años más también dice Marisol García saludos para reportar fuga de drenaje Colonia División del Norte 2 doctor Naco Sari gracias feliz fin de semana igualmente se puede hacer el reporte de su chavita sí claro que sí muchísimas gracias todo reporte así es Ramón Pérez desde Igor Paz dice una no es ninguna dos es la mitad de una tres es una y como una no es ninguna volvemos a empezar andale Ramón él sabe lo que dice y Francisco Martínez también nos dice y es día internacional de la cerveza salud así es salud para todos los que van a tomar recuerden que con mucha responsabilidad es fin de semana pero recuerden que también muchos trabajan el día sábado y nunca es excusa tomar bastante para que luego puedan provocar algún choque así que recuerden que con mucha responsabilidad también con esas altas temperaturas tome mucho sus precauciones y antes de que te vayas Karen antes de que te despidas así revoladita sí 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 hay por ejemplo estados de la República Mexicana como es San Luis Potosí o como es Chihuahua que inician el proceso de castración de toros sí el proceso de castración y al cocinar el huevo del toro que se llama criadillas ahí sí ahí sí se comen esas sí se comen pero se llaman criadillas es diferente el huevo del toro sí 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 pero estados como lo consumen mucho estados como Chihuahua o como San Luis Potosí ok muchísimas gracias Chavita por el comentario que en unas partes sí se comen y en otras no se comen y en otras partes se toman se toman es diferente como Arturo él toma no come Arturo perdóname perdóname te fallé es que me falló la vista pero ahí está muchísimas gracias por todos sus comentarios que hoy también fueron bastantitos yo feliz de leerlos todos los días encantada entonces ya nos vamos Chavita es viernes nosotros nos vemos para el día de mañana pero por lo pronto nos dejamos con Telezócalo Despertino ánimo bye bye a festejar aviso importante para tu salud farmacias del pueblo ya cuenta con médico para tus consultas en todos los horarios porque la salud no espera servicio a domicilio gratis los mejores precios siempre el medicamento que no tengamos se lo conseguimos farmacias del pueblo los mejores precios siempre si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te quemas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera meta en la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera meta en la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te quemas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera no 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 pc manguera mira para joining si no es de gasco sí mira встречo Gracias.